Esta va a ser capturado en la ciudad de Bogotá, alias el control junto a su ruido, y será conducida a la Fiscalía General de la Nación, y los diputados del lavado de aquí. La Fiscalía General de la Nación Que triste yo viviera, si Dios me la pidiera, acabaría conmigo y con mi vida entera. Que triste yo viviera, si Dios me la pidiera, acabaría conmigo y con mi vida entera. A veces el destino nos pone sin saber, en medio del peligro por culpa de un querer, y mi madre inocente, y por mi terquedad, por poco da la vida en este mundo de maldad. Que triste yo viviera, si Dios me la pidiera, acabaría conmigo y con mi vida entera. Que triste yo viviera, si Dios me la pidiera, acabaría conmigo y con mi vida entera. Que triste yo viviera, si Dios me la pidiera, acabaría conmigo y con mi vida entera. Gracias. 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 Gracias.